Nosotros continuamos con más información del espectáculo, soy Javier Poza, en la línea telefónica tengo la posibilidad de abrir la conversación el día de hoy con el actor, director, escritor, productor mexicano Guillermo Iván Dueñas para hablarnos de esta película que se va a filmar en un porcentaje aquí en el bellísimo puerto de Acapulco y que lleva por título precisamente Welcome to Acapulco. Guillermo, te saludo con gusto y te agradezco la comunicación, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un placer platicar contigo. Oye, comienzas el rodaje el día de hoy, de hecho, ¿no? Aquí en México. Estamos justamente en arranque de rodaje en este momento, lo cual nos tiene muy emocionados y bueno, también muy emocionados de conversar contigo en este momento, ¿no? Gracias, Javier. ¿Dónde estás arrancando la filmación de la película? ¿Aquí en la Ciudad de México o ya te encuentras en Acapulco? Aquí en la Ciudad de México filmamos un solo día, el día de hoy. Estamos filmando en el hangar de Areomar, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Tenemos unas escenas adentro de un avión que es un poco como el inicio de la película y ya a partir de mañana nos regresamos al puerto de Acapulco y nos quedamos cinco semanas filmando el puerto de Acapulco. Welcome to Acapulco es una película de acción, ¿cierto? Correcto. Es una película de acción producida por... Es una película de acción que además tiene tintes de comedia, que es bien importante. Hay un par de situaciones, o sea, lo que desenvuelve toda la acción en la historia es el hecho de que un personaje que vive en Nueva York está planeando unas vacaciones con su novia para casarse con ella en Estonia. Entonces, por alguna extraña razón va al aeropuerto, se toma unas copas con un amigo que se encuentra en el aeropuerto en el JFK de Nueva York y cuando se sube al avión se queda dormido y cuando despierta en lugar de aterrizar en Estonia, aterrizar perdido en Acapulco. Y eso genera una serie de situaciones que contienen mucha acción en Acapulco, ¿no? Así es. Poco a poco va descubriendo qué le pasó y cuál es la razón por la cual la aterrizar a Acapulco no en Estonia, ¿no? Entonces, ese es como el desenvolvimiento de la historia va por ahí. Y es una película que está siendo producida por Golden Save-Up Productions de Nueva York y por Open Frames de Europa. Es búlgara esta productora, ¿no? Open Frames es una productora búlgara. Ajá, está Estados Unidos y tu productora que es mexicana, ¿no? O sea, es México, Estados Unidos y Bulgaria la coproducción. Es México, Estados Unidos y Bulgaria, exactamente. Es una coproducción de estos tres países. Oye, aquí hay dos notas a destacar. Primero el elenco, ¿no? Estás teniendo la oportunidad de tener en el reparto a gente ya con un peso, con un nombre importante en el mundo del cine en Estados Unidos. Está Danny Glover, si no me equivoco. Está también Michael Madsen y William Baldwin, ¿cierto? Correcto. Sí, sí, sí. Estamos muy emocionados con el elenco de Estados Unidos y también muy emocionados con el elenco mexicano, que es también un poco el objetivo que teníamos, ¿no? O sea, yo personalmente quería, o sea, desde hace un buen rato regresar a mi país y hacer más proyectos de este nivel en México y que además impulsan al talento mexicano, que le permiten a los actores mexicanos, al crew mexicano, al gran talento que tenemos en la cinematografía mexicana, a participar en este tipo de proyectos de envergadura internacional, ¿no? Oye, pues bien por ti, bien por eso, ¿eh? ¿Quiénes te acompañan del elenco mexicano en esta película Welcome to Acapulco? De el elenco mexicano tenemos a Ana Cerradilla, que es la protagonista femenina. Está Ana Lajevska también. Está Osvaldo de León. Y estoy yo en la parte mexicana. ¿Estás actuando en tu película? También. Si no te das tu trabajo como actor, ¿quién te lo va a dar? Este, Guillermo, me parece sensacional. Que hayas pasado tu casting. Exacto, pasa el casting, lo va a hacer. Oye, además tengo entendido, y esta es la segunda nota, rodar en Acapulco en un momento como este a mí me parece sensacional. Porque estás nadando un poco contracorriente y, pues, pese a la situación y a las noticias que desafortunadamente llegan de ese bellísimo puerto de Acapulco a otros países, tú le estás apostando a filmar en este lugar y a mostrar Acapulco en tu filme. Tengo entendido que tuviste otras propuestas, ¿no? Creo que te ofrecieron rodar en Puerto Rico en lugar de Acapulco, en fin, y decidiste rodar en tu país y rodar en ese puerto. Completamente sí. O sea, originalmente la idea era rodar. Había tres propuestas de educación y nosotros peleamos y peleamos y peleamos porque fuera Acapulco. No fue nada fácil, ¿no? Convencer, sobre todo a la gente de Estados Unidos, a la gente de Hollywood, ¿no? O sea, siempre hay como grandes preocupaciones al respecto. Pero qué bueno que mencionas esto, porque sí creo que la obligación de nosotros como mexicanos es buscarle soluciones a las cosas, ¿no? Y hacer lo que tengamos que hacer también para que las cosas mejoren en ese sentido. Qué mejor que trayendo posibilidades de trabajo, que mostrando que se pueden hacer cosas muy buenas. Hacía ya prácticamente más de 15 años que una película de entrega internacional con actores de Hollywood no venía Acapulco. Y sobre todo una película tan demandante como esta, ¿no? Que requiere, o sea, tiene una logística muy compleja en cuanto a las escenas de acción. Implica cerrar calles principales de Acapulco. O sea, estaremos filmando en La Quebrada escenas de acción. Persecuciones en plena contra Miguel Alemán. Vamos a filmar en Yates, vamos a filmar en La Roqueta. O sea, implica una logística y una preparación, pues, muy puntual en ese sentido, ¿no? Y debo decirte que, bueno, Acapulco nos ha recibido con otros abiertos, ¿no? Desde el gobernador hasta la Secretaría de Turismo, o sea, han sido como pilares en la gestación de este proyecto. Y toda la gente de Acapulco, o sea, hoteleros, empresarios locales también se han sumado al proyecto, ¿no? Y han apoyado al proyecto, entendiendo que es una gran oportunidad y es una gran ventana al mundo, ¿no? Pero no hay inversión del gobierno en el presupuesto de la película. El gobierno, el Estado, a través de la Secretaría de Turismo, está apoyando ciertas cosas dentro del proyecto. La inversión privada viene afuera, o sea, es inversión que viene, pues, tanto de Estados Unidos como de Europa, pero el gobierno ha ejercido apoyos también, ¿no? En lo que nosotros llamamos soft money, ¿no? O patrocinio también. Y también muchas empresas locales como hoteles y más se han sumado al proyecto como patrocinadores, ¿no? Entiendo. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo en común, es un esfuerzo que se ha logrado gracias a la sinergia de todos estos elementos y todos estos componentes. Y estamos muy contentos y estamos trabajando para que sea un éxito. Ya habías rodado Dopamina, esta serie, allá en Acapulco, a inicios de año, ¿cierto? Sí, esto no sé, este año, justamente, enero y febrero. Y, de hecho, fue gracias a esa serie que logramos convencer a todo el mundo de que podíamos hacerlo en Acapulco, ¿no? Este proyecto de control rapismo, Welcome to Acapulco, surgió a partir de que los productores de Europa dieron el teaser de Dopamina, que es esta serie que filmamos parcialmente en Acapulco. No estamos todavía filmando el resto de la serie en Nueva York y, pues, fue algo que motivó muchísimo al resto de los productores a que lo hiciéramos en Acapulco. Oye, después de filmar aquí en Acapulco, aquí en nuestro país, bueno, estás en el DF, filmas, ruedas aquí en DF, después en Acapulco. ¿Algún otro estado de la República Mexicana o algún otro lugar? No, después de Acapulco, de las cinco semanas de Acapulco, nos regresamos a filmar a Nueva York, en Nueva York, vamos a filmar una semana más. ¿Y ahí terminas el rodaje? Ahí terminamos el rodaje. Oye, ¿cuándo piensas estrenar, Guillermo? Pues mira, la idea es hacer un estreno comercial, un primer estreno comercial en el Festival de Cannes del próximo año, no como competencia, sino como premier comercial en el mercado de Cannes, y a partir de ahí ya estructuraríamos como el resto de los estrenos, tanto en Estados Unidos como en México y Europa. Buenísimo. Pues éxito, Guillermo, me da mucho gusto escucharte y saber que te está yendo muy bien. Suerte con el rodaje de esta película, Welcome to Academy. Te agradezco muchísimo, ojalá que nos puedan acompañar en el plaquetazo que estamos planeando, sea el 13 o el 14 de octubre, en el set, en nuestro set de Acapulco, sería un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo. Éxito. Gracias, doctor, nos estamos viendo. Gracias a ti. Bueno, ahí está Guillermo Iván Dueñas, él es actor, director, escritor, productor de esta película, Welcome to Acapulco, que le reitero, dentro de su elenco tiene a Danny Glover, a Michael Madsen, a William Baldwin, también está Ana Cerradilla y Ana Layevska, junto con Osvaldo de León. Ese es parte del elenco mexicano. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más información del espectáculo. Oiga, voy a platicar con Enrique Olvera, con el chef Enrique Olvera, él es dueño, es chef, es cocinero del Puyol, aquí en México, y del Cosme, en Nueva York. ¿Sabe quién comió ahí en el Cosme? ¿A quién recibió Enrique Olvera en su restaurante? Pues nada más y nada menos que a Barack Obama y a Michelle Obama. Voy a platicar con él acerca de esta experiencia. Regreso. ¡Gracias!